¡Suscríbete al canal! Han sido detectadas 49 escuelas sin maestros. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que en la entidad se han detectado al menos 49 escuelas con carencia de docentes, por lo que se trabajará para dotar a estos planteles del personal educativo que se requiera. En conferencia de prensa indicó que de las más de 11.000 escuelas que hay en el estado, son pocas las que tienen alguna necesidad, mismas en las que se ha trabajado desde 2022 para detectar las deficiencias tanto en plantilla laboral como en infraestructura e insumos para la enseñanza. Ramírez Bedoya resaltó que en anteriores administraciones existía un outsourcing de plazas y pese a esto había carencia de maestros. Ahora ya no, tenemos 49 escuelas en esta situación, no quiere decir que esas 49 no tengan clases, no, el 100% de las escuelas están en clases, alguna aula, algún grupo tiene esa carencia y lo estamos atendiendo, pero efectivamente lo básico es que todas las niñas, todos los niños vuelvan y estén en la escuela. A la par señaló que la pandemia provocó una reducción en la matrícula educativa en el sector público, misma que se buscara recuperar para el siguiente ciclo escolar. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Buscarán que el turismo crezca cada año en Michoacán. Con una derrama económica de 12.600 millones de pesos y una afluencia de más de 9.500.000 turistas y visitantes, 2022 se convirtió en el mejor año para el turismo en Michoacán. Así lo informó el titular de la Secretaría de Turismo, Roberto Monroy García, al detallar las cifras registradas en la materia en el periodo enero-diciembre, con un crecimiento del 2% comparado con 2019. Señaló que el periodo con la mayor cantidad de afluencia fue marzo-abril, con las vacaciones de Semana Santa. El año 2022 hoy es el año récord, lo veníamos viendo ya el comportamiento durante todo el año, respecto a 2019 que era entonces el año récord, hoy tenemos un 12% más de derrama económica respecto a 2022. Es un crecimiento importante, veremos que creció poco la cantidad de afluencia de gente, pero crece más lo que están gastando las personas que visitan Michoacán. Monroy García señaló que tras la recuperación económica post-pandemia, el turismo deberá crecer de manera anual, por lo que se enfocarán en la capacitación de los prestadores de servicios turísticos, así como el impulso a la imagen de los diferentes destinos del Estado. Sí estamos en tendencia ascendente, pero tenemos que buscar, ya que no haya un año distinto que superar, tiene que ser ya un crecimiento constante, cada año deberá ser superior al año inmediato anterior, que es lo que estamos buscando para que tenga una ruta de crecimiento. Sí con las estrategias de promoción, pero sobre todo con el valor que tiene Michoacán en la gran actividad cultural, tradicional, de bellezas arquitectónicas, de naturales, etcétera, pues lo que ha pedido el gobernador son los temas fundamentales, promoción y profesionalización del servicio turístico. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y en otras noticias, Uruapan cuenta con el precio más bajo en la canasta básica. Con un costo de 992.20 pesos en la canasta básica, Uruapan mantiene el precio más bajo a nivel estatal. Así lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, quien resaltó que esta es la segunda semana en la que dicho municipio registra el costo más económico en los 25 productos que integran el paquete básico. Refirió que en el caso de Morelia, el precio más bajo es de 1.024.50 pesos, que se adquiere en el Tianguis de la Feria, mientras que en Lázaro Cárdenas se encuentra en Soriana con 1.015 pesos. En Apatzingán, la canasta básica más económica se encuentra en Ahorrera con 1.056 pesos, al igual que en Zamora con 1.037, y en Zitácuaro con 1.023.30 pesos. Méndez Fernández refirió que los precios se han ido conteniendo en el Estado, lo que significa, dijo, un beneficio para las familias. En Chocan estamos ya por debajo, inclusive en el tema de los precios más altos, cuando se tomó esta primera muestra, que fue de 1.264, y este 7 de diciembre tenemos en 1.250 el precio más alto, y el precio más bajo, como ya lo comenté, fue en Uruapan con 992 pesos. Hemos visto que se ha mantenido la tendencia, ya no son estos picos que veíamos con anterioridad, lo cual, bueno, viene a representar un beneficio para las familias. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y entra en funciones la nueva administración de la Universidad Michoacana. Yara Vía Vila González nombra a su equipo de trabajo. Luego del pasado proceso de designación como rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta mañana trascendieron los nuevos nombramientos que la doctora Yara Vía Vila González aprobó para que del 2023 al 2027 le acompañen en la administración universitaria. También nombró a la maestra Mónica Gutiérrez Legorreta como secretaria auxiliar al licenciado Gilberto Cortés Rochas, secretario particular, a la maestra Arauz Isiloé López Huéramo en el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información, en Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, a la maestra Cindy Lara Gómez. El doctor Jesús Campos García ocupará la coordinación de la investigación científica, mientras que la doctora Karina Mariela Figueroa Mora será la encargada del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación. La secretaria académica será ocupada por Angélica Zamudio de la Cruz y la secretaria de Difusión Cultural por el doctor Miguel Ángel Villa. Tengo el corazón que pertenece al Colegio de San Nicolás, el corazón que pertenece a la Universidad Michoacán y con orgullo lo llevo el día de hoy, con orgullo y con la frente en alto, realizaremos el trabajo de tal manera que en el cuarto año, cuando tengamos que retirarnos, hagamos con las cuentas claras, con resultados específicos, pero sobre todo con el orgullo que tendrán cada uno de los maestros, de las maestras y del personal administrativo de haber recibido lo que esperaban, es decir, de cumplir con la esperanza que ellos tienen el día de hoy en este cambio de administración. En Urbis TV Noticias, Diana Silva. Esto está informado por su atención. Muchísimas gracias. No olvide que esto es Urbis TV Noticias y nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.